Bienvenidos a su sección de horóscopos amigos de mexicanos por España. Estas son las predicciones generales para los 12 signos del zodíaco. Recuerda que estas son predicciones solamente por el signo solar. Si quieres algo más particular y profundo, contáctame para que chequemos tu ascendente y signo lunar y sea más preciso y personalizado. Mi teléfono es el 55 28 83 37 18. Comenzamos con Aries. Tienes una actividad muy bonita en esta semana probablemente de conciliación, de acercamiento, de disfrutar a la gente que quieres y en este caso te salió un viejo amor que vas a tener muy cercano. Probablemente sea alguien que te recontacta y que quiere tomar o retomar una amistad contigo. Bueno, esto es algo muy bonito porque aquí muestras mucha madurez al tratar de llevar una amistad con alguien que en determinado momento pues no funcionó una relación. Para nuestros amigos de Tauro, te sale la posibilidad de tener una sociedad o empezar algún proyecto económico con otra persona. Muy bien aspectado. Eres una persona muy madura para llevar los gastos y para manejar pues la relación de sociedad y dividir amistad con sociedad. Está muy bien aspectado. Para nuestros amigos de Géminis, cuida mucho tu salud y sobre todo si estás teniendo como actividades físicas o deportivas, te puedes desgarrar o te puedes lesionar. Pueden ser brazos, hombros o las manos. Ten mucho cuidado. Para nuestros amigos de Cáncer, bueno pues estás en un punto en que tienes que hacer como una revisión profunda de todo lo que estás guardando del pasado y de la infancia. Este es un momento de hacer un ejercicio de soltar, de sanar sobre todo temas que en determinado momento no pudiste hablar con las personas involucradas, que pudieran ser como tus progenitores. Este es el momento como de que lo asientes. Trabaja mucho en ti, sana y sobre todo eso va a mejorar mucho todo el entorno, tanto laboral como emocional en tu alrededor. Para nuestros amigos de Leo, también es momento como de cerrar ciertos ciclos. Probablemente has estado un poco tenso o tensa con personas de tu entorno. Pueden ser familia o con tu pareja y personas que están involucradas en tu vida cotidiana. Este es momento de cerrar ciclos y sobre todo de perdonar. Para nuestros amigos de Virgo, si estabas buscando un trabajo, es una estupenda semana para recibir una excelente oportunidad. Aquí siento que tienes que entrar al 100% y sobre todo muy enfocado, muy enfocada en lo que quieres alcanzar para que crezcas rápidamente profesionalmente en este lugar. Que estén muy bien y sigan escuchando Mexicanos por España para que no te pierdas la segunda cápsula con los seis signos restantes. Gracias. 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 Gracias.